Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo, una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y Gene Pacífico Digital. Comenzamos. El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches. Tenga a todos ustedes siempre bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de El Lado Informativo por el canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros todos ustedes aquí, todos ustedes aquí en este canal. Y tanto como nuestros clientes aquí todos ustedes, bienvenidos a este nuevo episodio de El Lado Informativo. Así es, donde estamos sintonizando todos los viernes en punto de las 19 horas por el canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Y tanto como estamos viendo, recuerden, sintonizarnos en nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto Amazon Music. Así es. Muy bien. Como ustedes ya se les saben que hoy viernes, como ustedes ya habían visto el lunes, ya sí, ya sé que ustedes ya se entendieron porque ya se fue, ya se estrenó la serie de My Little Pony Deja Tu Marca. Así es, My Little Pony Deja Tu Marca ya puede disfrutar de estos primeros ocho episodios a través de la plataforma de Netflix. Así es, porque efectivamente ya se la saben, ya la pueden disfrutar a partir de como fue el lunes, ya se, ya se estrenó por fin la serie de My Little Pony Deja Tu Marca con los primeros ocho episodios. Y esto decidimos hacer este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 103 y ya saben, como ya se la saben, vamos a tener este episodio tanto muy importante para toda la comunidad. Este es el episodio número 103 y tiene que haber sobre la opinión y análisis de la serie de My Little Pony Deja Tu Marca. Y no estoy solo, así es, ya se les hará el computador, ya saben los episodios anteriores y me acompañan una vez más, nuestro compañero crítico que está con todos ustedes. Así que crítico, saludo con los otros, preséntate. ¿Cómo anda, panas? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, que nos entiendan en cualquier parte del mundo. Todo lo transmitido aquí en las Noticias EP, en nuestra cadena de la comunicación alternativa. Sí, bien, ya estamos comenzando lo que es la semana mayor más. La serie cada vez está teniendo muchísima presencia en Netflix y, por supuesto, hoy día creo que también ya estrenó el episodio que, obviamente, me llamó un poquito la atención con la llegada de los villanos. Eso sí, porque hay muchísima recepción que, obviamente, mucha de la comunidad está comenzando a debatir con respecto de cuál sería, obviamente, su gusto. El especial, la serie de YouTube o incluso la que estrenó en Netflix de forma reciente. Sí, bien, obviamente, para acompañarles aquí, crítico transgésor, con Luda Broni y toda la banda. Bien, originalmente íbamos a tener con la presencia de Samantha Figueroa, obviamente, en este episodio, pero por cuestiones de agenda, esto, obviamente, no ocurrió por razones ya, obviamente, muy inexplícitas. Pero para esta ocasión tenemos que analizar profundamente o, mejor dicho, para sintetizar y también descontextualizar algunas opiniones, no solo a Hugo o en contra, sino también a aquellas que, obviamente, que esta serie llegó, obviamente, para qué hacer. Pero esta vez tenemos con, decirlo, claro de resaltar que, obviamente, este mes de lado informativo, sobre todo este mes de octubre, a partir de aquí tendremos con los meses de los futuros invitarlos para acompañar en este lado informativo. Así que estén atentos porque tenemos nuevos episodios para resaltar eso. Así es, amigos, así que ya se la saben, ok. Así que como ya sí, ya sé que ya mañana inicia octubre, así que vamos a empezar con el pie derecho. Al fin que ya vimos los primeros ocho episodios que fue desde el día lunes, como también lo podrás disfrutar a través de la plataforma de Netflix. Sí, lo vimos, esto vamos a estar opinando y analizando con todo lo que habíamos visto de los primeros ocho episodios de la serie de Mayory Party, Major Mark. Deja tu marca, voy a decir en español. El primero, lo primero que vimos en el episodio número uno, sí, ya se lo saben. Como vimos, como ya hace unas meses que vimos el especial que fue en mayo, el especial de 44 minutos de Mayory Party, déjate un marcado. O sea, que dice en el capítulo uno. Y como de costumbre, sí, como vimos al finalizar del especial que ya vimos por primera vez a Opaly como a la villana y tanto como a Misty. Sé que nos dejaron con boca abierto, así es, así que ya se la saben. Como ya es de costumbre, ya es una realidad que vimos los primeros episodios de la serie de Mayory Party. Deja tu marca, claro que sí. Lo que yo opino que sí, efectivamente, como estamos diciendo, Opaly como es la villana principal de la generación 5, sí tiene que ver enfocado sobre la magia y tiene que robar la magia que tiene que pertenecer a ella. Y tanto como que a Misty tiene su objetivo y su misión, que es robar la magia, encontrar algo que tiene que pertenecer a algo como la Sony Stars Club y tanto como sus amigos que tiene que ver sobre el faro. Tiene algo por esta vez, con esta razón, que efectivamente, sí, Misty que ya conocen ella y tiene que su misión es encontrar la magia para que sea parte de Opaly para tener su plan malvado, efectivamente. Pues efectivamente, claro, es lo que vimos los primeros episodios y tiene que ver con este acontecimiento que tiene que ver sobre Misty y esas cosas, con las planes malvados de Opaly y todas esas cosas que vimos en episodios. ¿Y tú qué opinas, crítico, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando? ¿Tú qué opinas al respecto a lo que estamos analizando y opinando? Bueno, para empezar contextualmente, ya que al ver completamente el especial, bueno, me he hecho la serie y iba a resaltar completamente algunos detalles. Si bien con una presencia bastante peculiar, yo que personalmente yo he visto completamente casi dos episodios, bueno, dos de ellos no lo pude alcanzar, obviamente por razones de trabajo, pero sí pude verlo durante los primeros días o primeras horas de la mañana del lunes y obviamente pude alcanzarlos. Se ven, obviamente, episodios como, por ejemplo, acerca de las historias de este tibes o algunos casos de que nuestro querido Hitch es nuestro papá dragón o mayor de los casos de que, obviamente, el episodio después lleva donde quiere hacer amigas como Padre Misty. Si bien, Opala y Misty, obviamente, son antagonistas y son totalmente definitivos. Aún, obviamente, estoy comprendido completamente cómo están desarrollando este tipo de personalidad cada uno, ya que Opala es como una especie de una villana, obviamente, un poquito más de cabida, viendo que Misty es como un radar, obviamente, investigando poco a poco lo que tiene que ver con la magia. Si bien, al final, obviamente, del capítulo 2, nos dio a conocer, obviamente, de qué significaría que nada más y nada menos que el mensaje actual acerca de que, obviamente, que cuando se trata de la poder de la amistad, pues provenía de sus cristales y, obviamente, cuando fue hace ya hace miles de años, aún no sabemos de qué se trataría completamente a lo que está previsto. Significa ya algo así como un destino que están cambiando completamente la magia que se encuentra aquí en Bahía de Guamá y más allá de la nueva ecuestia. Por ahora, los tiempos han cambiado completamente y ahora, obviamente, puedo decir que mi opinión tanto Misty, que, obviamente, es una de mis personajes favoritos, yo digo, obviamente, más reciente, que sí, obviamente, me engachó completamente de cómo se trataría. Si bien, más adelante voy a hablar completamente del episodio comparado con lo que tiene que mayor magia, que, obviamente, voy a analizar recientemente este episodio que recién se estrenó en YouTube. Pero, de todas maneras, como tal, y eso, obviamente, voy a desansantarlo poco a poco, pero si bien esta persona me encantó un poquito porque, obviamente, ha tenido un poquito de protagonismo con el pasar del tiempo y ahora, obviamente, no sé cómo voy a explicar completamente qué significó para mí, Mayor Madden Series, pero apenas la generación 5 llegó para quedarse. Ok, así, exactamente, de todos modos, sí, y lo que tenemos, lo que hemos analizado parte de este, de estos episodios, pero lo que más llama la atención es lo que vamos a opinar y analizando con el episodio número 2, efectivamente, claro que sí. Sin más, no me recuerdo que todos ustedes ya la vieron en el final del tráiler de la serie de Mayor Pone Deja Tu Marca. Exactamente, claro que, efectivamente, tienes toda la razón que en el episodio número 2 nos dejaron boquiabiertos a la mitad del episodio. Porque cuando vimos en el faro, que subieron en el faro de Sony Star Wars y sus amigos que visitaron con los cristales, que vieron lo que vamos a estar analizando, que efectivamente es 100% real. Cuando vimos al final del tráiler, no lo podemos creer con lo que dejaron boquiabiertos. Es Trollex Farco que acabo de ver y, efectivamente, lo vimos todo lo completo de esta escena del episodio número 2 por Netflix y, efectivamente, sí, los dejaron boquiabiertos a ver por primera vez la generación 5 de Trollex Farco y la G5 de la serie Deja Tu Marca, claro que sí. Pues, efectivamente, sí, nos dejaron boquiabiertos a ver lo que ustedes lo habían visto en el episodio 2. Y, efectivamente, claro que tiene que ver sobre la magia y todo que han regresado, que tiene que ver sobre los cristales. Y, efectivamente, claro que sí, efectivamente, tienes toda la razón porque sí, me gustó tanto esta escena. Y no solamente que ha regresado el doblaje, sino dio a la voz de Trollex Farco, claro que sí. Trollex Farco sí regresó para dar el dólar, darle voz a Trollex Farco en español latino. Cuando vimos parte de esta escena del episodio número 2 de Medio May, sí, nos dejaron boquiabiertos a ver a Trollex Farco. Y, sí, ve a Cala Castañeda, lo que hizo todo. Y, sí, nos encantó mucho ver a Trollex Farco a dar esta emoción de ver el episodio número 2 de parte de la serie Deja Tu Marca. Claro que sí, lo que estamos analizando es completamente 100% real. Así que, ¿qué opinas, crítico? Lo que estamos hablando sobre este, analizando lo que estamos opinando. Así que, es otro tuyo. ¿Qué opinas de esto al respecto? Pues, ahora sí podemos comprender que yo quiero decir exactamente un pequeño resalto de lo ocurrido con lo que yo he visto recientemente en horas de la mañana, de hoy jueves 29, mañana creo que es el último. Si bien, obviamente, el episodio que me llevó la atención, sobre todo el Taylor Take, comparando obviamente con el especial de Major Mark, es el diseño. Porque, al ver completamente las antagonistas, subió más o menos un pequeño ligero de cambio. Y, uno de ellos son los colores, son la paleta de colores. A diferencia que tuvo que ver con la versión 3D o CGI, aquí en esta ocasión, obviamente, la trama es bastante, ya, obviamente, ha sido lo mismo que la de Major Mark, pero un poquito más barato. Pero, si bien, eso obviamente es un tema bastante muy cuestionable acerca de que, cómo va desarrollando obviamente esta historia, pues, la obsesión con Sparky, el dragón que mucha gente, algunos adoran y otros los odiaron. Porque, a muchos obviamente no les gustó completamente Sparky, se vio obviamente por razones un poquito más ajenos. Y ahora, obviamente, quiero resaltar de que, obviamente, los colores que tenía Missy, al igual que como dije que vi recientemente en YouTube, pues, como dije, la paleta de colores. Es muy característico, obviamente, estamos hablando de los colores que son azul oscuro, azul claro, verdea mucoso. Pero, si bien, es muy característico, y si bien, aquí en esta versión, es casi muy diferente, un poquito más caricaturesco. Ahora, no puedo comprender completamente qué tenía esa persona que estuvo aquí en The York Times, justamente ese episodio en horas de la mañana. Pero ahora, lo que quiero resaltarme un poquito más a detalle, si bien, esta semana también hubo conversaciones con respeto, que también, con el tema de lo que tuvo que ver con este click hangar, que vendría posteriormente a despechar, si bien, anunció algunas novedades, por ejemplo, que tendrá una, no sé, una especie de preguntas y respuestas por parte de Tara. Y, obviamente, no sabemos que, obviamente, qué más preguntas con respecto acerca de lo ocurrido, no solo con la presencia de la nueva generación, sino también preguntas que quedaron completamente, bastantemente, bastantemente vacías, que otras convenciones u otros programas de entretenidos que, de diferentes canales de cultura angloparlante, intentaron resolver esta dicha pregunta, pero alguna no tiene ni siquiera respuesta. Pero, con respecto, obviamente, hacia el nuevo cambio que están destinándose, hasta ahora también ya tenemos que ver con otra historia que, obviamente, muchos, bueno, no tanto, se habla, obviamente, de Discord. Si bien, este personaje, obviamente, cobró vida gracias a la magia de los cómics, y ahorita, en estas próximas semanas, o incluso en el año entrante, tendrá, obviamente, un pequeño protagonismo, y eso, obviamente, me quedo completamente, varias dudas, que no tengo ni siquiera nada que les cueste. Así es, amigos, así lo que acaban de estar comentando. Bueno, efectivamente, sí, como también la voz original, que es Stark Strong, pues, efectivamente, sí, lo que vimos en la información de Anomentos desde hace unos días, que, claro que sí, que sí, que sí, eso, con esta voz de Trolles Paco, como la original de Trolles Paco, que es Stark Strong, que, como había participado de la generación 4 de Madrid, que es la magia de la amistad, después de esos nueve años de temporada, y, efectivamente, claro que sí, tiene toda razón, porque ya sabe cómo vamos a trabar, cómo vimos esa parte de, de cómo es ese, de esta especie de tipo de holograma de Trolles Paco, de la generación 5. De todos modos, sí, en lo que hemos analizado parte de esto, pero sí, los hagan, los aclaramos un poco al respecto, pero el contexto es por qué, de todos modos, porque si tiene que ver sobre la magia, tiene que coprotegerlo, porque sí, como vimos parte de las escenas de Opal y Misty, que, para Podek, que roba la magia y podrá pertenecer a ella, como tiene una misión con Misty, que hemos hablado de hace, hace anteriormente de que estamos hablando, pues sí, efectivamente tiene toda la razón que debemos saber en estos episodios. Bueno, vamos a siguiente, o, siguiente, siguiente más, como parte de este episodio. Bueno, efectivamente, lo que vimos, aparte del personaje de Misty, que vimos el tráiler, por lo que habíamos visto en la final de la especial de Mejumar, hablamos de Misty, y tiene que ver con qué demonios acaba de ordenar por parte de como Opal y como si fuera una madrastra, algo así. Pues efectivamente, contexto, porque efectivamente, porque Misty tiene que ver como es antagonista también, tiene que ver que quiere robar lo que tiene que pertenecer a algo más, como un tipo valioso, o un objeto de valor, tiene que ver sobre ese faro, ese farito con luces de arco iris, que tiene que ver sobre la magia, y sí, ha intentado muchísimas veces, como vimos los otros episodios de esta serie, que si no me arruiné y recuerdo, Misty, como es parte de este procedimiento, de que sí, ha intentado mucho fallar, y efectivamente tiene este objetivo, pues resulta, puede ser todo fracaso. Como hablamos del personaje Misty, como tiene razón, sí, cuando vimos esa parte de las escenas, tiene razón. Misty, como parte de esto, tiene algo de sí, porque tiene que ver, si no es mucha molestia, de todos modos, tiene razón, siempre falla ver todo, se hizo todo esto, pero, esto vamos a hablar, el contexto de lo que vamos a hablar, lo que vamos a estar opinando y analizando con este personaje de antagonista. A ver, crítico, ¿qué opinas de esto? ¿Es lo que estamos hablando el día de hoy? Bueno, justamente iba a investigar con respecto a lo que significó, el último episodio creo que se estrenó, obviamente, bueno, a reempezar completamente, ¿qué significó completamente el último episodio? Porque no entendí completamente de una pequeña parte, bueno, salvo por el 6 claro, esta vez tiene que ver con lo que tuvo que verlo en la casa que está, acá está el Brandhouse, lo que se llama así, el último episodio correspondiente, sí, de que obviamente quiere secuestrar al Spassky, como todas las veces que ha hecho, y para esta ocasión, están en búsqueda, o incluso se separan, porque intentaron de encontrarlo. Afortunadamente, ya que, al establecer una carrera de obstáculos, que según dice la signofis, justo en la sala de almacenamiento, para evitar que ella lo capture, cuando Hitch finalmente se encontraba a Spassky en un armario, Misty evita que todos lo trapen, pero no pudo capturar a Spassky, y regresó a donde está Opa, con un solo frasco que contiene, creo que es nada más nada menos, aliento de fuego, escuchado bien, aliento de fuego. Tanto así que los niveles del fuego sobre Opa Online, y lo que hizo que la magia de ella se vuelva cada vez más fuerte, y un colapso provocando así que un impacto, obviamente, su abuso hacia ella. Bueno, eso obviamente es lo que dice la signofis, o según obviamente lo resume el capítulo. Eso, como dije anteriormente, es lo único episodio que sí, obviamente, lo sé si pude, pero el último es lo que nunca lo vi, sobre todo porque yo tenía otros compromisos que hacer. Pero al igual de cuentas, Misty obviamente como tal quiere ser una especie de combinados, es decir, un antiebre. Los antiebres hoy en día están teniendo muchísima relevancia, sobre todo cambiando de qué lado estás, siendo bueno, siendo malo, o siendo obviamente neutral, porque siendo este partidario, es algo bastante no tan confuso, pero sí, esto funciona obviamente en el cine, en la animación y en películas. Bueno, en literatura no tanto, pero eso sí, para ella, a mi opinión personal, quiero resaltar tanto en el doblaje como también en la personalidad. Primero, obviamente, voy a decir dos cosas. Uno, para la personalidad de ella, estás comprendiendo bien completamente qué significaría. Y eso sí, porque obviamente cometiste el gravísimo error, soltaste obviamente el aliento del juego, cada vez la mágica opaline. Si no fuese completamente ese tipo de botch, pues obviamente termina siendo adjudicante, o posiblemente termina eliminado de su existencia. Y dos, con respecto en el tema del doblaje, eso sí, porque los demás han conservado completamente el material. Y por supuesto, obviamente tocando el tema, con respecto a la futura entrevista, que obviamente es posible que los dos haremos exactamente, con la señorita Regina Tiscareño. Pues eso sí, porque a mí personalmente me enganchó completamente su forma de actuar, su forma de dar esta personalidad. Pero obviamente, de todos modos, como se hace completamente caracterizar a un antagodista que obviamente nunca se había encajado en un principio. Pero de todos modos, está teniendo muchísima relevancia. Y con respecto a algunos que otros personajes, no son tan agradables, ni siquiera no son tan pasables, pero yo diría algo más que decente. Porque obviamente hay muchísimo más desarrollo para conocerlo. Y hasta el momento, para el año 2023, creo que saldrá obviamente el capítulo 3. Sí, escuchaba bien. Una vez que lance el especial, escuché rumores, especulaciones y todo eso. Pues obviamente creo que, aunque sean noticias falsas, claro, para comemos el baile. Pues para el año próximo, saldrá el capítulo 3. Y eso sí, porque en más o menos unos próximos, posiblemente unos dos o incluso tres años, temprado que tarde, voy a retirar completamente de la comunidad, porque mis días aquí en la comunidad de DMP han llegado posiblemente a un final bastante poco y abiertos. Exactamente. De todo modo, claro que sí. Ya como vimos, como hizo dado la actriz de doblaje, que es de Regina, que es la voz de Misty, claro que sí. Pero todo, estoy muy emocionado de verlo, cómo es la persona que era tan único, pero efectivamente tiene todas las razones. Me entusiasman mucho cuando vi tantas escenas de estos ocho primeros episodios de la serie de Maduro Pony. Deja tu marca, claro que sí, de todos modos sabemos lo que vamos a ver. Espérense muy pronto, próximamente, para que cuando llegue el mes de futuro tenemos que estar en contacto con Regina, que es la voz de Misty. Estaré muy pronto, porque ustedes en el canal y el YouTube de LNP Entrevistas, las noticias de Maduro Pony, estarán muy pronto, próximamente, para que estén muy pendientes para la próxima edición. Ok, ok, ya todos ustedes ya se la saben, amigos, porque ya para que todos ustedes, ya que sí, que estamos analizando un poco más, antes de finalizar este episodio, para terminar con esto, ya saben, como tanto curioso, como algunas cosas que vamos a estar viendo, si críticos, se va a comentar, si algunos datos curiosos, algún tipo de, ya, para que no estaremos haciendo, como estamos analizando, y como estamos opinando y analizando estos cuatro, ocho episodios, algunos datos curiosos de lo que estamos, escuchando, y le estamos comentando al día de hoy, crítico. Pues, para dar un poquito más de detalle y para finalizar completamente lo que tenemos aquí en el lado informativo, pues, hay algunos que otros cameos, obviamente, metas diferenciales, no solo de la generación anterior, sino también a sus contrapartes, es decir, hay una pequeña diferencia, algunos que tienen que ver con el castillo, u otra que no puedo ni más, justo referenciando a lo que ha ocurrido en la que es la primera generación, o algunos casos que tienen cosas, por ejemplo, algunos que son chistes visuales, claro. Bueno, otro dato curioso que obviamente quiero resaltar es que algunos del doblaje obviamente se conservan, casi en la mayoría, pero obviamente en el caso de Posi, pues, hubo obviamente dos casos, uno es Dolores Mondragón y la otra, la señora Martínez, puedo decir exactamente la señora Martínez, el que encargó obviamente para el especial y el otro que se encargó para la YouTube. Mientras esto, otra curiosidad más es de que cada vez los arcos de obviamente Major Bar, así como el Teller Play, son líneas bastante diferentes, pero sobre todo, una cosa que obviamente resalta de que ambas son de forma no tan canónicas, o a veces son canónicas de vez en cuando, porque es un choque bastante muy metareferente. y para terminar completamente, que obviamente, como dije, este año 2023, se cumplen obviamente los 40 años de la franquicia, y hasta ahora, obviamente, no sé qué está pasando en el caso últimamente, y van a ser obviamente la que significó nada más y nada menos, que obviamente tocar un tema bastante muy peculiar, ya que recordemos que obviamente, y por supuesto, este próximo, y por supuesto, como el último, y quinto, que quiero obviamente detallar, es que el próximo 10 de octubre, MLGP cumple hasta el momento 12 años de existencia, y repito bien, 12 años de existencia, y hasta el momento, obviamente, no sé qué más, qué más presencia completamente, algunas que otras entrevistas, otras que otras curiosidades, eventos, y todo lo demás, y por supuesto, como volviendo a lo que es el cuarto, pues obviamente con el tema de la 40 aniversario, van a reunir completamente las actrices originales, o algunos que otras mercancías, obviamente, ya obviamente ya han sido recicladas en las antiguas décadas, y obviamente para resaltar, obviamente, no sé si GASO tiene planeado hacerlo exactamente, y los cómics todavía no pararon, y por supuesto, olvides decir que el último detalle, un poquito más, que este próximo lado de informativo, que si no me equivoco, para el día 14, voy a dar inicio a otra temática que tiene que ver con importancia en los videojuegos, a 10, hablar con respeto completamente en los videojuegos que sacaron recientemente en los últimos años, bueno, mejor dicho, en tiempos recientes, con la generación 5, y obviamente quiero decir que también que obviamente la economía se nos va a dar chingada, y por qué estoy diciendo exactamente, porque esta vez ya estamos en el, como dije tal, ya estamos llegando a la época de la rescisión, cosa que obviamente esto voy a tocar en tiempo de opinión al otro día. ok, así es amigos, así que ya se la sabe, gracias por estas curiosidades, así que ya se la sabe amigos, muchas gracias por estar aquí acompañando a todos ustedes, bien, así que ya se la saben, siempre me está volviendo muy el beso, así que, amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast de El Lado Informativo, ya se la saben, como ya de costumbre, la pueden volver a disfrutar, porque sigue disponible solo por Netflix, de estos ocho primeros episodios, que ya la pueden disfrutar cuantas veces quieran, pero efectivamente ya se la sabe, pero pronto llegará a los nuevos episodios, porque la aventura aún sigue, si qué pasará, si Opal y Nimi, si podrá robar toda la magia, a ver si lo vamos a averiguarlo en los próximos episodios, que van a lanzarse próximamente, así que ya se la saben, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Lado Informativo, recuerden sintonizarse todos los viernes en punto de las 19 horas por el canal de YouTube de las Noticias Baby Pony, y si no solamente eso, también estará disponible en nuestras plataformas digitales, tanto como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y por supuesto Amazon Music, así que ya se la saben, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias, y síguenos a través de nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter, y en Instagram, como las Noticias Baby Pony, y TikTok, para más contenido de entretenimiento, así que, antes de despedirte, crítico, algunas palabras para ya por el final, y ya está este episodio. Pues, muchas gracias a todos por sintonizados completamente, y vaya que este 103, obviamente, iba a ser con totita, con toda preparación, con todo lo que estamos planeando, pues, ha habido un poquito, obviamente, de incontigencias, si no fue solamente, pues, por la invitada especial, pues, ya está, ya, obviamente, que la comunidad, incluyendo lo que estamos preparados, con bombos y patillos, nos quedamos completamente decepcionados, y nos quedamos tirando matazos, pero, en fin, la hipotenusa, así que, obviamente, no se olvide seguirme en cana, como arroba crítico transgensor, en mis redes sociales, sobre todo, en YouTube, y, por supuesto, creo que posiblemente mañana, o en las siguientes horas, si no me equivoco, ahora sí voy a subir la convocatoria, pero esta vez, ya no será en Facebook, pero sí puedes hacerlo esta vez por YouTube, porque la gente, durante aquellos días, ya me hicieron contactarme, así que, volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez, con nueva fecha, y esta vez, la fecha sea ampliada, esto va a ser, obviamente, no es tan curioso, como dijimos, el próximo 29 de octubre, se va a estrenar el documental, y la fecha se vence, hasta el próximo 15 de octubre, y esta vez, habrá una nueva semana de ampliación. Así es, muchísimas gracias crítico, gracias por sus comentarios, así que sin más trámero, muchísimas gracias, esto fue El Dario Formativo, el podcast de las noticias de mi pone, nos vemos en el próximo episodio, a partir de ese próximo viernes, nuevo episodio de cada semana, el próximo viernes, y nos vemos en la próxima semana, saludos, y muy buenas noches a todos. ¡Gracias!